Bueno, ya estamos de regreso y en esta parte del programa tenemos, como todos los jueves, aquí la compañía de nuestro gran amigo, el señor Ariel Núñez, sabe profesor, darle la buena tarde. Y antes de hablar de baloncesto, felicitarlo por su sobrino, yo hablaba de eso también en nuestro espacio de la mañana. Joshua Liranzo, vecino de su familia, del barrio. ¿Él es por ahí también? ¿Por qué viví ahí? ¿Dónde yo viví? ¿Dónde yo viví? Ya pasa que, tú sabes que ellos van para San Pedro, esa gente no lo tienen aquí, esa gente de una vez, él tiene quizá los 10 fiestas, déjame venir, 3 días, sí, pero no, fajado. Sí, Joshua Abreu, que el equipo de Vóltimo, 500 mil dólares fue su bono, estuvo trabajando aquí, porque él es sobrino también de Chagui, de Luis Camacho, él es sobrino, y también de ahí su madre se lo lleva a Fernando Tatis, a San Pedro, y ahí se quedó allá en San Pedro, tanto Tyron, Tyron Liranzo, que también es hermano de él, que ya está con los Dodgers, y él se está viajando, entra al draft el próximo año, un receptor, los Dodgers tienen buenos planes con él, pero los receptores son medio escasos, y está allá, el año pasado le fue muy bien, lo que es la rookie de noche, la rookie le fue muy bien, y ya está allá en Los Ángeles, preparándose para ver, buscar un puesto. ¿Sabes qué veía yo? Le decía, yo relajando con ellos, porque cuando jugaban las estrellas, ellos venían con Fernando Tatis, al Julián Javier, al lado de Tatis, ellos, y yo digo, ¿qué usted busca a él? ¿No? Que queremos jugar con las estrellas. ¿Cómo que queremos jugar con las estrellas? Ustedes son de San Francisco, de Macorís, ¿cómo que ustedes están pensando? Pero, es las relaciones que tienen con Fernando Tatis, padre, que ha sido un tipo, según ellos me comentan, un tipo muy profesional, en lo que es eso de la academia, de esos muchachos, y nada, yo le dije, no, los gigantes deben elegirle a ustedes, a ambos, porque son... ¿Entra en el roster ahora? Creo que le entra en el roster ahora, para este año, sí, creo que sí, porque él me estaba hablando de eso, como que quería jugar de aquí, pero las estrellas no le iban a dejar pasar, porque saben quién es él, más que Fernando Tatis, está ahí. Pero, bueno, tengo los números más avanzados, uno de los seguimientos, para que los gigantes se motiven, y quién sabe lo que tiene un buen receptor, Franco Macorizano, que no, que a veces es un dolor de cabeza en la liga dominicana, y felicitar a Eric Kermin, a los fanáticos y a los fieles seguidores del equipo de los tígeres del Lice, que fueron campeones en esta edición, los tígeres, que dieron talla la temporada entera, y decía cómo las águilas se mantuvieron de principio a fin, llevando ese liderazgo en la pelota dominicana, con la corona número 23, y se ponen ahora los dueños absolutos de lo que es la corona en el béisbol dominicano, para que en la serie del Caribe le vaya bien con este equipo, todavía más adelante estaremos hablando más de lo que es la serie del Caribe. Ya para entrar en baloncesto, Eric Kermin, hoy, continúa lo que es la actividad en el torneo de la Liga Estrellas, del Cruz San Martín, a partir de las 8 de la noche, 8 y media, 9, porque se estará jugando un partido de fogueo antes de, entre el equipo de los primos, y el equipo de los dementes, que son los que están sentados, esperando de que uno de, tanto de Focu Vásquez, y de los justicieros, pase a la final. Bueno, tenemos una llamada, profesor, antes de continuar, vamos a darle paso a alguien que esté en la línea telefónica, saludo, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante, líder, ¿con quién tenemos el placer? Le hablo a su hermano, fiel al programa, la High Life. Kiko, la High Life, Franklin Paulino, porque nadie lo conoce como Franklin Paulino. Es la High Life. Adelante, Kiko. Hermano mío, para felicitarlo, hey, te queda bien esta camisina, está copiando en el K, ¿bien? Ya, tú sabes dónde se la venden esa, él sabe dónde la venden esa. Hey, 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 hey. Hermano, es para hablar sobre, sobre, entre dos campeones, que veo un buen grupo, yo apuesto a ellos, a pesar de que, tú sabes que siempre va a haber muchas, muchas, muchas personas negativas, que no van a dos de uno, pero veo el grupo, los refuerzos los veo excelentes. Este, de Blake, Rimal, estos muchachos, excepto de mi sector, de mi barrio, Richa y policía, excelente, Brian, sigo así. Yo tengo unos comentarios, unos comentarios, que te puede quedar aquí, con respecto a lo que es la Liga de Campeones, un poquito más adelante, con motivo a los jugadores, que está sucediendo ahora mismo. Parece que se fue ahí, profesor. Ya lo saben, hoy vamos a continuar con lo que es la Liga de Estrellas, hoy a las ocho, en el Club San Martín. Eso es la semifinal. Esto es el decisivo de la semifinal, para ver quién pasa a la serie final, que están los dementes, están ahí sentaditos. Hay que hablar de Abaprodu, Abaprodu, que ayer tenía su pre-asamblea, con motivo a lo que serán las próximas elecciones de la Asociación de Baloncesto de la provincia de Duarte, que tenía días que no se aparecían dos planchas. Ayer se escuchó como que habían dos planchas, porque nada todavía es real, porque la asociación no ha hecho el comunicado oficial, pero sí ya se puso fecha, hora y lugar donde se va a llevar esta actividad. Dos planchas, una está en cabecera, lo tiene el ingeniero Oscar García, y según me dicen, la otra plancha también es Ricky, el ingeniero Ricky García, que es quien lleva la otra plancha. Más adelante, quizás ya para la próxima semana, antes de, tendremos más información con respecto a esto, porque lo que se está buscando es el baloncesto siga creciendo aquí en San Francisco de Macorís. Ambas planchas deben presentar su programa de trabajo para lo que son los años 23 y 24, en todas las disciplinas, no solamente que se estén enfocando en los torneos superiores, sino que también hay un plan de trabajo para las categorías menores, aunque se ha estado haciendo, quizás no todos con los requisitos que manda la federación, pero sí se han estado realizando los torneos en las categorías menores. Entonces, felicitar a Otto Conce, quien es que está presidiendo, llamando a Asamblea, que todo ayer salió bien, y se espera que para la próxima semana, yo vendré con más detalle con respecto a lo que es esta elección de la Asociación de Baloncesto de la provincia de Arte. ¿Al final de mes? Sí, creo que el 29, pero todavía no, hasta que no esté nada seguro, oficial, de parte de la asociación, uno dice porque te pueden cambiar la fecha, hasta cambiarte la hora, porque existen situaciones. Pero ya están definidas las dos planchas, la de Ocar y la de... La de Ricky. Hasta el momento son esas dos planchas que se escuchan, no nada oficial, porque no me lo ha dicho... Tú sabes que tú tienes una prórroga de antes de tres días de las elecciones, de entregar la plancha, ¿pueden ser que aparezcan ahorita tres? ¿Entienden? Sí. Porque se ha estado convocando diferentes... Ambas planchas han estado convocando diferentes clubes para lo que es su apoyo. Pero cada quien debe saber que es el baloncesto que debe crecer. No, como yo digo, no tengo todavía qué tiene Ricky en la mano, no sé qué tiene Oscar García, no sé quién tenga el otro, por eso no puedo determinar mucho lo que pueda suceder, porque cada quien debe presentar su proyecto de trabajo. No es ahí que voy a ir a hacer asociación, a mandar aquí, a quitar allí, que aquí no se haga esto, que aquí se va a hacer esto, que aquí se va a hacer lo que yo diga, y un sinnúmero de cosas, más todas las reteniciones que te ha puesto la federación, es decir, que debe seguir creciendo el baloncesto, porque este medio va a estar aquí. Si Dios lo permite, seguimos adelante. Y ellos, cómo se manejen, cómo trabajen, aquí cada jueves se va a tocar. Sea positivo o sea negativo, como lo hemos llevado siempre, que el baloncesto debe crecer. Ahora mismo, todas las cuatro patas de la mesa del baloncesto, la mesa del baloncesto, se están organizando para seguir creciendo. Así que ya lo sabes, vamos a apoyar que todo salga bien en estas elecciones. Hablar de la Liga de Campeones, que nos hablaba nuestro amigo La Jaila, ayer estuve por la cancha San Martín, viendo las prácticas de lo que es esta liga. No sé si tenemos las imágenes, señor director, de lo que es la liga, de esta liga que ha creado ahora mismo una sensación, una rivalidad, que vi ahí una página que puso en el ranking, lo puso un chingo a nosotros. San Francisco de Macorís lo puso chiquitico, el ranking a nivel del baloncesto. Pero, ¿cómo así? ¿A nivel del baloncesto? A nivel de este torneo, de los equipos de este torneo. Estuvimos por debajo de Cotuí, que no creo que estemos por debajo de Cotuí, no creo. Mismo Puerto Plata a nivel de nativo, de ese equipo de nativo, porque tú me estás hablando de unos jugadores que están profesionales, que no van a jugar. Ah, eso le iba a preguntar. ¿El mellito no está ahí? El mellito, hay que ver cómo está, porque venía de una lección, a ver si iba a jugar. El pollito seguro está. El pollito sí va a jugar. Ellos han armado un buen equipo, pero son de veteranos. Nosotros tenemos la juventud, algunos de ellos ya aprobados en algunas ligas. Es decir, que no estoy de acuerdo con ese ranking. Él puede hacer lo que él quiera, poner su ranking donde quiera, poner a San Francisco de Macorís. Yo quiero verlo, yo quiero verlo. Yo lo voy a enviar, pero se va a demostrar. San Francisco tratando de buscar una plaza. Es un torneo corto, un torneo corto de un día, del 1 al 5. El material sigue practicando. Algo que no vi anoche, Riquelmi, fue la presencia de Luis Malferreira, ni la de Deblea Gramonte, en los pasillos. ¿Tengo una llamada? Bueno, vamos a darle a la llamada y luego entonces vamos a seguir con ese tema que está muy interesante y explicar alguna cosita para que la gente sepa. Saludos, buenas tardes. Riquelmi, ahorita se me ha acabado mi multipurso de recalcador. Mira, yo sube una... Mira, esa final ni ser la campeón ni los felicito. Los colistos no quitan los valientes. Si me activo a la guila, la herida mía dura un par de meses para explicar, pero fue a las estrellas. Y me duele, no puedo negar lo que me duele, porque están arriba en campeonato de las maigas. Pero con el tiempo uno va aprendiendo como fanático. Yo estoy yendo pronto desde que tengo de edad ocho años, cuando estaba en la serie mundial de otra nicicinata, y el 16 jugó para ganar, desde que se empezó y le vuelve a jugar para ganar. Y al 16, claro, presidále. No, llegamos para octubre, vamos a traer que San Martín gane ahora en la Liga de Campeones. No, no, claro, así es. Eso es fanático, así que el deporte se merece. Que por eso que digo siempre que el deporte debe respetarse, porque al fanático bueno, fanático malo y fanático mediocre. ¿Entiendes? Que creo que por gente así como esos tipos que el deportista y los organizadores, todo el mundo debe respetar lo que hace, porque al fanático que siguen y se debe, todo el deporte, todo el evento se debe al fanático. Te decía, Enrique, que ayer no vi a Luis Marr ni a The Black. Dicen por ahí que, no he hablado con ninguno de los dos, porque me gusta siempre hablar y confirmar las cosas. No me gusta estar tirando patas voladoras sin saber. Pero que me dijeron ahí mismo parte del cuerpo técnico y de San Martín, que por motivo económico no están ahí. Por motivo económico. ¿Pero cómo así? Que llegaba a un acuerdo. ¿Dónde llegaron a un acuerdo con ellos? Ellos habían llegado a un acuerdo, se les habló lo primero, una reunión que lo que había en un noviático, antes de lo que fue esta semana, que fue la rueda de prensa, que no había esos chelitos de 250 mil pesos que le van a dar a cada club, que no es dinero, para un torneo de esa magnitud no es dinero, porque cuando usted suma vendaje, agua y pasaje y viáticos, se desaparece. Y es un torneo rápido, de cinco días, de una quincena que usted va a trabajar en un mes. Pero yo no tengo nada de eso concreto. No tengo nada de eso seguro. Ahora sí es así. Yo diría que los muchachos deberían pensar que esto es un negocio. Este torneo, ellos son ya un artículo que tienen un precio. Este torneo lo que va a es a exhibirlo a ellos. Aquí van a estar los mejores, entre comillas, de cada provincia. Sí, y los ojos del país puestos en ese torneo. Ahora con la nueva restricción de la Federación Dominicana, de que usted tiene que jugar en su provincia, y ya para usted jugar fuera tiene que ir a los torneos superiores. Esta es la plaza que lo pone a usted en la mira para que esos pueblos, esos torneos superiores, ustedes lo puedan adquirir. Claro, claro. Si no, se va a quedar jugando aquí en el patio. Porque ahora en el patio hay 200,000 que van a jugar de gratis. Porque nadie se la va a jugar y que ha gastado el dinero. Entonces, ustedes tienen que pensar, no por Luis Manuel ni de Blake, por todos, Richard, que está ahí el policía, la Arabia, el coreano, Carlos, Rañez, ese grupo, ustedes son las caras de San Francisco de Macorís. Aquí no se veían que es San Martín ni nada de eso. Por ejemplo, yo hablaba con el policía, el policía me dijo, yo quiero demostrarle a X persona de otro pueblo me mencionó. ¿Quién yo soy? Esa es la actitud. Usted tiene que ir a venderse. Tiene que ir a venderse con poco o con mucho, que le den. ¿Entiendes? Cada quien pone su precio, su trabajo. Pero hay situaciones en los negocios, en los negocios, que usted debe promover. Si usted no promueve el producto, el producto no se vende. Se le queda ahí. ¿Entiendes? Porque esta liga va para largo. Esto lo tiene la federación. La federación la va a hacer esta liga, sea como sea. O no se hace en los superiores. Se va a hacer la liga y no se hace en los... La federación lo va a hacer. O sea, que debemos enfocarnos. Y todo el fanático, porque yo me siento, todo el fanático debe apoyar a estos muchachos. Si Dios me lo permite, yo quiero estar los tres días que ellos jueguen. Quiero estar ahí viendo a los muchachos de San Francisco de Macorís, Richard, Policía, Deble, Luis Mal. Que digan San Martín, pero no es San Martín. Es San Francisco de Macorís. Una representación. Al igual que veo que a Luis Nelson Ferreira, no sé si han hablado con ellos, todavía no han cuadrado, o es que Luis Nelson no ha podido. Luis Nelson tiene que estar en ese equipo. Que sean cinco, no sé cuántas las reglas, pero Luis Nelson Ferreira debe estar en ese equipo. Luis Nelson es un veterano, que todo y todo, pero en toda la liguita Luis Nelson anda dando cátedra todavía a pesar de la edad. Pero no soy gerente. El gerente tendrá, sabrá por qué, si es que no se puede, pero debemos seguir buscando lo mejor que tenemos en San Francisco, porque no vamos. Yo estoy peleando con el tipo ese que es el gerente, pero el equipo tiene que demostrar que no es así. Ahora, la división que nos tocó no es un agua al que eche, pero hay que ver quiénes sí van, porque ya no solamente, esa situación no es solamente aquí. No, y mira, pero a mí me gustó más esa división que la otra, o sea, para nosotros, porque en la otra está Santiago y está, creo que la Vega. La Vega está. Que van ahí con toda la conga esos muchachos. Sí, con toda la artillería. Son muchachos. El G.U.G., el Parque Hostos. El Parque Hostos. Nosotros nos tocó con la Romana, Puerto Plata y Iba Meso. Iba Meso. Que no, como todos, van a tener situaciones económicas de que no van a querer ir jugadores. Va a pasar en los ocho equipos. Pero nosotros como San Francisco, los muchachos, debemos enfocarnos en que nosotros andamos promoviendo nuestros productos. Que el balonceto de San Francisco no es nada más las guaranas, no es nada más Pimentel, no es Haya, Mabeja, el ATV, Bahrial, sino que nosotros somos, tenemos material de jugadores nativos que podemos competir con todo el mundo. No porque de Blay es indio, Richard es indio, Luis Mal es indio, Edo el coreano duró un tiempo trabajando, jugando con los... Rani. El policía también. El policía. Tenemos cuatro jugadores que están en el equipo profesional de la liga dominicana. Es decir que no somos tan malos. Porque si tú te vas a los otros equipos, no tienen tres jugadores en los equipos de la liga nacional. Tres de esos. ¿Sabes? Estamos hablando a nivel de... Nosotros debemos aprovechar esta plaza y verlo como lo mejor que tenemos en San Francisco de Macorice. Sé que San Martín lo está viendo así, San Martín está pensando... Está bien San Martín, pero presentar nuestra provincia. Nuestra provincia debemos... Que esos muchachos, usted ve a Luis Mal con Richard junto, lo hicimos ahora en la liga de desarrollo, pero con este grupo ahora nuevo, juntos, otro punto es que deben empezar a practicar completo. Eso es el día primero, porque ahorita no sé si será Richard, el dirigente. Pero yo veo unas imágenes ahí, profesor. Ellos están practicando, están practicando, pero no está el dirigente. Cuando se practica sin el dirigente, para mí no tiene nada, no tiene sentido a las cosas. Vendía, porque yo, el dirigente tiene que estar, para que ahorita no me digan a mí, que tenemos tres días practicando. Esa es la excusa, que tenemos cuatro días, no, que no estamos unidos. ¿Y quién está llevando la práctica? Él está llevando Yendi, que lo vi ahí, acompañado de Josian, acompañado de Engel, que son partes que llevan, están cargados prácticamente, de los delegados, y todas las cosas técnicas. Pero debemos ponernos en eso, no podemos cogerlo a la ligera, para que ahorita va a venir una, un descenso y una cosa, va a venir eso ahorita. Y a nosotros vamos a estar jugando con la chupa, ya será como los macarados. Y nosotros no podemos dar ese lujo, San Francisco no, el balonceto no. ¿Y el descenso en esa liga? Ahora no, porque estamos iniciando, pero va a venir. Olvete que todos esos proyectos, todas esas cosas, va a venir. Así que ya lo saben, vamos a apoyar esta liga de campeones, apoyar a San Francisco de Macorís, que está en la representación de Cruz San Martín, que fueron los campeones. Que no es San Martín, mañana va a ser Máximo Gómez campeón, mañana puede ser Duarte, puede ser Santa Ana, San Vicente, todos ellos nos estarán representando a nosotros, en esta liga de campeones. Profesor, tenemos que pedir gracias a usted, por la presencia, y que se motive los muchachos, ¿verdad? Claro, los hermanos de Blay, Sí, ellos, 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 es una oportunidad de oro que tienen esos jóvenes, de ponerse en los ojos del país.